Otra cosa por la cual este programa cada día se fortalece más Hay temas que yo a veces toco Que lo he dicho siempre y he hablado siempre Que a mi no me tiembla el pulso Cuando una medida La haga quien la haga es correcta Yo lo apoyo Pero ustedes saben que esto está lleno de fanáticos y de gallo loco Y de gente que en un partido u otro En un gobierno u otro Se benefician y si tú le critiques ese partido Te acusan de que tú eres del otro Que tú eres esto, que tú eres lo otro Cosa que yo no le paro bola Entonces yo a veces Alguna medida que el presidente Abinader Yo la considero correcta Las otras que no considero correcta lo critico Como lo he criticado Bueno y me han caído como anillo a dedo Porque resulta que aquí Hay como tres figuras importantes Que están aplaudiendo Medidas del presidente Y que han sido peleadistas o contrarios Por ejemplo Guillermo Moreno Haciendo un balance Guillermo Moreno ¿Quién osa decir Que Guillermo Moreno puede ser aliado? Él ahí alaba La política contra corrupción De gobierno Eso yo lo he alabado Alaba La eliminación De espejaje Sombra Aunque dice que debieron Haberse sometido Los funcionarios Que firmaron eso Pero lo alaba Y lo considera correcto Alaba Guillermo Moreno ¿Quién se le ocurre decir Que Guillermo Moreno No es un opositor de gobierno? Y un izquierdista Bueno pues Guillermo Moreno Dice que La vacunación Ha sido exitosa Y que ese es un buque Insignia de gobierno El proceso de vacunación Y que hizo la diligencia Cuando tenía que hacerla Pero yo le voy a leer Porque ese fue un tema Que yo lo toqué A Julio Martínez Pozo ¿Quién es Julio Martínez Pozo? Julio Martínez Pozo Es un periodista PLD y danilista Si es Omar que lo dice Algunos de esos babosos No es que Omar es del PRM O que Omar es esto Pero vamos a ver Que dirán ellos ahora Que Julio Martínez Pozo dice Según el que este es el mejor diciembre En mucho tiempo Mírenlo aquí Julio Martínez Pozo Es su artículo acostumbrado De los domingos Mírenlo ahí Julio Martínez Pozo ¿Verdad? Todo el mundo sabe Que Julio Martínez Pozo Dirige un programa Que se llama Sol de la mañana Y abiertamente Él incluso fue favorecido Fue favorecido Por los gobiernos Tanto de Leone Como de Danilo Pero especialmente a Danilo Porque él siempre ha dicho Que danilista Que es amigo De Danilo Entonces dice Oigan lo que dice Julio Martínez Pozo aquí A diferencia De los dos últimos diciembres En lo que las medidas Restrictivas Para contener La COVID-19 Mermaron las celebraciones Y los efectos En la economía No se dieron No se dieron a extrañar El actual resultado El actual O sea Este diciembre Ha resultado Sumamente auspicioso Ni a los sectores productivos Ni a los consumidores Se les puso A los efectos De nuevos sacrificios Fiscales Lo que le ha permitido Batallar Con un solo factor Adverso El inflacionario El factor inflacionario Que yo lo he denunciado El gobierno Tiene que ser Diligente Para evitar Que los precios Sigan subiendo Que la inflación Se le vaya de la mano Porque eso si Le da duro A la población Pero oiga lo que dice El aquí El banco central Produjo el informe De que el indicador Mensual de actividad Económica IMAE Registró un incremento Acumulado De 12.4% En enero De enero A octubre De 2021 Luego de experimentar Una variación Interanual De 9.7 Una de las grandes Virtudes De la economía Dominicana Su capacidad De resiliencia Quedaba de manifiesto Una vez más Esta expansión Era muy superior A la esperada Y las proyecciones Actualizadas Apuntan a que El presente año 2021 Estaría terminando Con un aumento Del producto interno Bruto real De 11% Desde el año 1972 El producto interno Bruto En República Dominicana No crecía Un 11% En ningún gobierno Detrás de esta Información Entonces Oiga lo que dice Julio Martínez Pozo Que danilita Y peledeita Lo avalan El Banco Of América Están En el pool Están en pool Y fish rating Mejorando La calificación De riesgo Del país Y reconociéndolo Como El de la economía De mejor comportamiento En toda la región En ese contexto El presidente Abinader Acude al almuerzo De la Cámara Americana De Comercio Y resalta Otro dato Para finales De este año La economía Dominicana Habrá recuperado La totalidad De los empleos Perdidos Durante el COVID-19 Y logrado Crecer 11% Negando Todos los efectos De la pandemia Se han vacunado Completamente El 64.8% De la población Un día después De ponderar El crecimiento Económico La estabilidad Política La calidad De la democracia Y los éxitos Oiga lo que dice Los éxitos Frente al COVID-19 Lo mismo que dijo Guillermo Moreno El mandatario Se tenía reservado Un anuncio De indiscutible impacto ¿Cuál es ese anuncio? Se pondría fin Al cuestionado Contrato De concesión De la autovía Del nordeste Que incluía El pago De un oneroso Peaje sombra El acuerdo Que hoy anunciamos Establece Que el Estado Pagará la suma De 410 millones De dólares Para finalizar El contrato De concesión Ese monto Es aproximadamente Lo que había que pagar Por el peaje Y sombra En los próximos 4 años Y 4 meses Sin contar Lo que generarían Los peajes Una vez Hayan sido transferidos Al fideicomiso Estatal RD Vial Se suma A ese oleaje Positivo La reunión De la alianza Para el desarrollo Y democracia Que integran Costa Rica Panamá Y República Dominicana Donde los mandatarios De los tres países Acudieron Con delegaciones Empresariales Para discutir Política De ampliación Y mejoría Del intercambio Comercial Excelente Que se haya Privilegiado A Puerto Plata Demostrando La intención De apoyarlo Para que siga Recobrando su rol Como uno De los principales Destinos turísticos Dominicanos Y que se mantenga Esta alianza Que surgió Con la intención De alertar A la comunidad Internacional Para que Haití No sea Abandonado Con una crisis De lo que no puede salir Del concurso Internacional ¿Por qué son signos De ponderación Estos logros? Porque nos impactan A todos Sin distingo De posición social Económico Política Lo dice un danilito Y si eso fuera poco Euclid de Gutiérrez Félix Hoy Miembro del comité Político Y del comité Central Del PLD Alaba La forma Como el gobierno Está manejando El tema haitiano Yo me gustaría Ver esos fanáticos Y esos gallos locos Que a veces Cuando uno Reconoce algo positivo Quieren entonces Venir con disparate Yo me gustaría Ver esos gallos locos Que dirán Cuando Sus propios PLDistas Son los que Les reconocen Les reconocen